Madrid va a estar enormemente ligado a Arturo Barea, pero además va a estar siempre ligada a los libros, porque los libros forman parte de nuestro gran patrimonio cultural y de nuestro proceso y elemento de educación. Me gusta anunciaros ahora, porque aunque lo hemos dicho varias veces, yo creo que hay que insistir que la mayor feria en español en el mundo, que es la de México, ha invitado a Madrid para la próxima feria que será en el otoño pasado, porque quiere que Madrid sea protagonista de la palabra escrita, y ahí irá, entre otros, Barea, y ahí irán muchas de las reflexiones de todos vosotros que las necesitamos, porque necesitamos ese cuchillo, ese hielo que nos abra nuestra imaginación. Muchísimas gracias y Arturo, te quedas siempre para nosotros aquí. Gracias.